Que las empresas puedan sensibilizarse para dar oportunidades a los jóvenes en riesgo de exclusión. Este proyecto nace de haber estado trabajando muchos años con chicos y chicas en riesgo de exclusión y la dificultad que tienen para encontrar empleo. Pues con este proyecto lo que aspiro es, quizás sea un poco ambicioso, pero a que la mayoría de las empresas de Burgos puedan realmente abrirse a jóvenes en riesgo y puedan darles oportunidades. Bueno, de este proyecto lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo que trabajamos con jóvenes en riesgo es que hay más empresas de lo que yo esperaba abiertas a dar oportunidades a estos jóvenes. De momento hemos retomado un nuevo proyecto de hogares de acogida de menores no acompañados. La verdad es que el tejido empresarial es difícil cuando vienes de lo social. Entonces tienes que estar hablando con muchas empresas, con recursos humanos, hasta que llegas a la persona que realmente lo ve como una oportunidad para que estos jóvenes puedan trabajar.